¿Qué tal amigos de El Andrés? Bienvenidos a GTA V, bienvenidos a la misión, o al extra mosaicos del mono. Todo ha empezado por un mensaje, vamos a ver si pongo el teléfono, por un mensaje de un colega, de Lamar. Dice, Tron, ¿has visto a ese tío de los monos con su rollo de arte urbano? Por la ciudad, ese tío es la caña, es la hostia. Bueno, pues esto es una misión secundaria, bueno, nada que ver, no repercute para nada a la misión principal y demás. Pero hay repartidas por toda la isla de Los Santos, 50 grafitis de mono. Y tenemos como misión secundaria fotografiarlo. Yo me encuentro en Paleto Bay, aquí por ejemplo, estoy en Paleto Bay, muy cerca de la barbería, en la parte de atrás de la barbería, de Paleto Bay. Como veis el mapa, aquí tenemos la verdad como la ciudad, un aeropuerto. Estoy en Paleto Bay y vamos a empezar una serie para descubriros donde podéis encontrar las 50 figuras. Esta va a ser la número 1, ¿vale? Detrás de la barbería de Paleto Bay, como veis, yo ya la tengo localizada. Y si os fijáis, para que veáis el tamaño de los dibujos, veis debajo de esa caja eléctrica que se encuentra un mono. Pues lo que tenemos que hacer es fotografiarlo. Vamos a fotografiar así. Y vamos a hacer la foto. Perfecto, y la vamos a guardar en la galería. Teóricamente hemos de hacer las 50 fotos. Hemos hecho uno, lo raro es que no sale ningún mensaje como que hemos hecho la foto. Vamos a intentar hacer otra a ver si tiene que estar bien cuadrada o algo. Teóricamente es bastante... Me voy a poner un poquito más para atrás. A ver si la tenemos que hacer así. Vamos a ver, un poquito de zoom. A ver, así. Ahora sí, ¿veis? Ahora me ha salido un mosaico fotografiado. Uno de 50, ¿veis? Pues nada, nosotros ahora vamos a seguir este vídeo con todas las ubicaciones. Yo voy a seguir un orden aleatorio. Pero como el vídeo no estará hecho el mismo día, lo iré a partir de ahora cortando. Y iremos luego montándolo. Este es el primer mono que hemos fotografiado. Y lo hemos hecho en Paleto Bay detrás de la barbería. ¿Veis dónde estoy? Detrás de la barbería. Voy a continuar. Pero esto lo hacemos ahora. Bueno, es que va a decir el otro vídeo, pero bueno. Continuamos. Continuamos. El mosaico número 2 también lo tenemos en Paleto Bay. Estoy continuando en Paleto Bay. Muy cerca del taller de los Santos. De los Alston Custom. Esto es la gasolina que tengo justo enfrente. Y veis el letrero, pues el mono lo tenemos ahí en la fachada, como lo veis. Voy a sacar la cámara. Voy a hacer la fotografía. Vamos a darle un poquito de zoom. Y ahí lo tenemos. El mosaico número 2 del mono. El tercer mosaico de mono lo vamos a encontrar en Grappensen, en el condado de Grappensen. Ahora os pongo el mapa. Estoy cerca del lago. Este es el lago. Es una pena también no tener ahora todo desbloqueado. Del lago de Grappensen, como veis, en esta caseta. Aquí hay una gasolinera que tengo enfrente. Vale, os enseñaré la gasolinera. Pero ya que estoy, vamos a hacer la fotografía al tercer mosaico del mono. Lo centramos. Lo centramos bien, que no hagan problemas. Tercer mosaico fotografiado, para que veáis un poquito más claro. Ahí frente tengo una gasolinera. Aquí hay un pequeño granero. En el condado de Grappensen. Vale, por ejemplo, este es el aeropuerto donde opera Trébol. Aquí hay una pequeña pista de aterrizaje, pues en esta esquinita de aquí. Aquí encontramos el tercer mosaico del mono. El cuarto mosaico lo vamos a encontrar en el mismo distrito de Grappensen. Continúo en el distrito de Grappensen. Si recordáis, el número 3 lo hemos encontrado aquí. El número 4 lo vamos a encontrar detrás de este supermercado. Como veis, estoy en el supermercado. Vengo a la parte trasera del supermercado, entre estos dos palés o este palé, por ejemplo. Ahí tenemos ese mosaico. Lo único que debemos de hacer es sacar la cámara. Enfocarlo bien. Y hacer la fotografía. Y tenemos el cuarto mosaico. Vamos a poneros el mapa para que lo veáis bien. El cuarto mosaico detrás del supermercado del condado o del distrito de Grappensen. Vamos a por el siguiente. El mosaico número 5 lo vamos a encontrar en este recinto militar o de investigación. En un pilar de la entrada. Lo vais a ver ahora. Saco la cámara de fotos. Preparamos la típica fotografía. Y ahí lo tenéis en el pilar de esa fase militar o ese laboratorio. Etcétera, etcétera. No me la he cogido. A ver ahora. No, no me la cojo. Voy a acercarme un poquito más. A ver. Que no me la detecta como... Tenéis que cuando hagáis la fotografía siempre centrar. O sea, aparte de centrarlo. Que os la cuente como el auto no vayáis a hacer las fotos y os marchéis. Luego os quede colgado. Ahora si veis, mosaico, mosaico, perdón, fotografiado. El número 5. Vamos a por el número 6. El mosaico número 6 lo vamos a encontrar en esta chatararía. Este desguace. Encontramos aquí. Cerca del aeropuerto de Trebol. Veis, me encuentro aquí. Cerca de este edificio. Aquí hay un pequeño depósito de agua. ¿Lo veis? Pues si me meto por aquí. Encontraremos el sexto mosaico. Ahí lo tenéis en la pared. Sacamos nuestra cámara de fotos. Y hemos de fotografiarlo, como venimos haciendo con los anteriores. Mosaico fotografiado número 6. El mosaico número 7 lo vamos a encontrar en el lateral de esta barbería. Me encuentro en el desierto. Cerca de la zona de Trebol. Veis, esta barbería. En un lateral encontraremos el séptimo mosaico. Vamos a encontrar por aquí. La pared está llena de grafitis. Está un poquito escondido porque, al menos a esta hora del día, me queda en la sombra. Si os fijáis, aquí arriba en mi cabeza. Lo veréis mucho mejor. Ya tenemos el mosaico del mono. Ahí lo tenemos. Ahí hacemos la fotografía. Mosaico número 7. Fotografiado. Vamos a por el siguiente. El mosaico número 8 lo vamos a encontrar dentro de este motel abandonado en el desierto. Es el motel de Sandy Shows. Aquí tenemos el punto exacto. Este es el recinto del motel. Bueno, muchos lo conocemos. Un hotel completamente fantasma. Para encontrar el mosaico, hemos de subir al segundo piso. Yo lo hago por aquí. Voy a subir por otra zona. Pero yo lo hago por aquí porque, de todas formas, es el lugar más próximo al mosaico. Y lo encontramos dentro del interior de esta habitación. A mi parte izquierda voy a coger el ángulo para que lo veáis bien. Ahí en la esquina, ¿veis? Justo al lado de la puerta, en la esquina, tenemos el mosaico número 8. Vamos a centrarlo para la fotografía. El número 8 fotografiado dentro de este hotel abandonado en el desierto de Arizona. El desierto este no sé ni cómo se llama. Bueno, vamos a ir a por el siguiente. El mosaico número 9 es uno de los más complicados. Continúo en Sandy Shows. Como veis, los últimos tres han sido en esta zona. Estoy aquí. Y aquí tenemos un taller, un garaje abandonado o quemado. Como voy a llamarlos este de aquí. Y la dificultad de este mosaico es que vais a tener que conseguir una furgoneta o una ambulancia, un camión. Lo que queráis porque está dentro de este recinto. Al que solamente podemos hacer de arriba. Desde arriba yo ya tengo preparada la furgoneta. Vamos a subir. Y el mosaico lo vamos a encontrar justo en la parte de abajo de esta beca caída. ¿Lo veis? Ahí ya voy a sacar el móvil. Y vamos a fotografiar este mosaico. Ahí me he equivocado de botón. Quiero hacer el zoom. Siempre me equivoco. Siempre. Hacemos ese mosaico. Continuamos. Y el mosaico número 9 ya lo hemos añadido. Para salir de este recinto tendremos que volver a caminar por esta viga. Si no nos caemos. Si lo conseguimos a la primera. Saldremos. Perfectamente. Ya tenemos el número 9 más sumado a nuestra cuenta. Vamos a por el siguiente. El mosaico número 10 lo vamos a encontrar también en las zonas muy próximas a Sandy Shows. Hemos encontrado los últimos en esta zona. Pues aquí tenemos esta granja o este centro agrícola o lo que sea. Donde normalmente se reúne Treble con esa patrulla de locos que quieren limpiar el mundo. Pues en la parte trasera. En una esquina. Lo vamos a encontrar. Justo debajo de unos grafitis. Como veis al lado de este pequeño silo. Voy a sacar el móvil. Lo veréis muchísimo más claro. Ahí lo tenéis. El décimo mosaico del mono. Ahí tenemos el número 10. Vamos a continuar. Pero esto lo haremos en otro vídeo. Vamos a hacer 4 o 5 series de vídeos. Del 1 al 10. Del 10 al 20. Del 20 al 30. Del 30 al 40. Y del 40 al 50. Este es el primer vídeo. Si queréis suscribiros al canal. Porque continuamos con los mosaicos del mono. Del 10 al 20. Fileories. Del 40 al 50 al 50. Si queréis suscribiros al canal. Gracias por ver el video.